Si entiendo yo, lo que bloqueo, es el bloqueado. Lo que hay que hacer es que para ti, el bloqueo. En ese caso, el bloqueo, ¿no? Yo creo que es de la mirada de su voz. Entonces, no puedo darles lo que tengo que hacer. Igual que el cara de atacante, es a la cara de atacante.